Música Marita para mi es una mujer extraordinaria, es una esposa, es una amiga y es una buena madre. Música José Nicanor es una persona muy importante en mi vida, él sabe lo mucho que significa para mí, al igual que nuestros hijos, hacemos una sola persona. En ella veo todo el cariño que profesa hacia mí y hacia mis hijos, Diego y Olenca, es por eso que cada día la amo más. Música A pesar del transcurso del tiempo, nuestro amor sigue latente y perdurará toda la vida. Música 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 Música